Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, como siempre, trayéndole los eventos para sacar su droga, sus chotogemas, sus protogemas, para sacar a sus personajes, chicos. En este caso vamos a tener el evento de Bestias Danzantes, acaba de salir el día de hoy en Europa, obviamente ya está liberado también en América. En algunos casos llega a fallar la página, en el evento anterior me falló la página, así que tengan mucho cuidado con ellos. Antes de continuar con el video, quiero agradecer a mi amigo Fadet, porque el día de hoy, pues bueno, en estos días nos hizo la presentación para el evento que vamos a tener el día viernes de esta semana. Os estoy avisando, vamos a tener un sorteo de una bendición lunar para aquellos que estén obviamente suscritos al canal. Si usted quiere participar por ella, pues bueno, tiene que estar suscrito. Obviamente si veo que bastante más gente se suscribe, pues obviamente vamos a tener la oportunidad de que ganen pues una o dos o más bendiciones lunares vamos a sortear. Así que nada chicos, espero estén participando y vamos a la información del evento. Bien, ¿qué van a dar en el evento y qué necesito para participar? Simplemente hay que venir aquí, os voy a dejar este enlace que tengo aquí marcado en verde para que usted venga aquí, le dé clic y obviamente os mande a este evento. Obviamente hay que poner sus datos sensibles del juego, así que tengan mucho cuidado con esa parte. De todos modos, es una página oficial del juego, con lo cual no hay ningún problema. Bien, el evento va a empezar desde el día 8, o sea mañana, o sea empezando hoy a las 12 de la noche, que ya pues básicamente ya cambió hace un minutillo, cambió para los de América. Con lo cual ya debe estar activo el evento, dice una vez que finalice el evento, pues no podemos reclamar las protagemas. Para poder participar hay que ser nivel 10 o superior y bueno, lo único que hay que hacer, ahorita os voy a mostrar realmente lo que hay que hacer, que es algo sencillito. Y aquí hasta abajo nos muestra las recompensas. Vamos a tener 120 protogemas, minerales, libros de experiencia y algo de mona. Así que venga, vamos a darle el evento rápidamente para que usted sepa cómo se va a hacer. Simplemente le damos a entrar aquí, nos muestra a Gaming, como el dragoncito de la danza que le gusta a él. Básicamente nos habla un poquito de la historia, del rito de las linternas, de la chingadera. Y lo que tú quieras, simplemente le dan siguiente, si no quieren leer nada, yo recomiendo que lo leen. Siempre trae alguna que otra experiencia bastante interesante y además es bastante intuitivo a la hora de resolverlo. Aquí nos muestran un poquito la historia de él, la música, de cómo se bailaba, el diseño y cositas importantes, sobre todo de dónde proviene ese tipo de baile y la importancia que tiene. Aquí nos va a pedir básicamente que encontremos al danzante. Vamos a darle clic aquí, le damos a confirmar, le damos a siguiente, a confirmar y le damos a siguiente y a confirmar. Y ya está. Simplemente hacemos eso, nos dan las primeras protogemas. Si nosotros hemos hecho igual dentro del juego, dentro de este apartado del juego, hemos hecho algunas actividades que ahorita os voy a mostrar, pues van a obtener algunos manualitos con los cuales ustedes van a poder obtener ciertas cuestiones. Bien, vamos por acá. Tenemos varios apartados, tenemos tanto la de gaming como la de preservadores de nudo, o sea que el evento no es totalmente de gaming. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Simplemente venir aquí, ¿vale? Si quieren compartir la información la comparten, si no la comparten, le dan siguiente aquí, le dan a acceder para que puedan liberar el siguiente evento. Aquí obviamente no me la debería de dar porque no tengo suficientes papeles. Simplemente voy a iniciar sesión. En este caso, como no he hecho... Bueno, aquí compartimos el evento. Le damos aquí. Le damos compartir a cualquiera de las redes sociales que usted quiera, inclusive hasta bajarlo. Vamos a darle Facebook. ¿Vale? A ver si no me lo abre. Porque obviamente yo lo hice en mi otra cuenta secundaria y probablemente por eso no me lo estaba tomando ahorita. ¿Vale? Vamos a darle bajar aquí. Pero no nos dio. Vamos a ver qué otra cosa... Hay que hacer dos encargos, hay que iniciar el juego, ¿vale? Consumir resina, etcétera. Y ya nos dará más papelitos para que sigamos jugando bien. Hay que completar esto porque nos van a dar algunas decoraciones. Así que cuidadito con ello. ¿Qué más nos pueden dar por aquí? Bueno, los papelitos. Y recuerden que hay tres cuestiones aquí. En este caso creo que te pide 100 o 30 o 40, no recuerdo. Lo hice ya en la cuenta secundaria. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí. ¿Vale? En el cerebro europeo para que usted lo vea. Ahí me lo va a actualizar. Vamos a entrar. ¿Vale? Como pueden ver aquí en este apartado, yo ya tengo avanzado. Miren, por ejemplo. No, aquí no. Acá abajo es, perdón. Aquí. Yo ya le tengo avanzado, como pueden ver. Ya cambié ciertas papeles. Me quedaron 40, tenía yo 100. Ya saqué la segunda pista. ¿Vale? Y obviamente con el tiempo vamos a poder cambiarla por otra. No sé si sabe cuánto exactamente pide, pero bueno. Creo que lo que te pide es 40 o es la que tengo, no entiendo bien esta parte. Y por ahí gaming está hablando atrás. Cuando terminemos la parte de gaming nos venimos a la de preservadora y continuamos con las mismas opciones. ¿Vale? Sacando la información. Así que nada chicos, espero os haya servido este video y que puedan sacar sus 120 protogemas. Y nos vemos en el próximo video. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos.